Este impala quedó atrapado en el medio de un lago. Lo increíble es ver cómo intenta nadar más rápido que un cocodrilo. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo aquí este impala? Lo cierto es que está consciente del peligro que corre. Se puede ver cómo está atento al cocodrilo que lo rodea. Cuando este reptil sale del agua, el antílope ve una oportunidad de escapar nadando. Está claro que no podrá hacer mucho al intentar escapar nadando de un cocodrilo. Lo increíble de esto es ver cómo el hipopótamo también quiere atrapar al impala.